Música Muy contentos por este resultado del programa que habíamos armado en conjunto con el INTA realizar las primeras experiencias con el cultivo de tomate aquí en nuestro departamento de San Rafael un tomate, una calidad de cultivo de polinización abierta que bueno, había que probar y obviamente obtener estos resultados para poder potenciar este programa seguir ampliando la capacidad productiva de tomate aquí en nuestro departamento pero bueno, muy contentos por los primeros resultados de este programa hoy vemos llegar a productores asociados a la cooperativa de Fluderpa que están ya descargando un equipo hemos tenido productores de GUS de aquí a los alrededores de Cuadro Bombal y diferentes productores que lo hemos estado acompañando en conjunto con el INTA con asesoramiento técnico, con semillas, con fertilizantes y como te decía, como la primera experiencia, la verdad que estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido es importantísimo destacar que algunos de los productores han podido comercializar en la Feria Franca y bueno, obviamente entendemos que la pulpera es una gran herramienta para la producción local y estamos muy contentos que hoy en la pulpera podamos estar recibiendo a nuestros productores con el tomate y con este programa que en un principio lo armamos a un sector de productores porque había que obtener una experiencia y de acuerdo a los resultados vamos a continuar trabajando para poder ampliar este programa y llegar a más productores el próximo año Bueno, además un producto que en el mercado nacional no es abundante incluso se llega a importar desde otros países como el caso de Chile Sí, totalmente, bueno, pensando también en el consumo interno y en el mercado interno hoy entendemos que el tomate, la verdad que en nuestro país escasea un poco entonces hay una gran demanda de tomate y por eso que estamos apuntando a la producción de tomate con diferentes productores en nuestro departamento siempre potenciando el trabajo San Rafaelino, priorizando a nuestros productores y ampliando la capacidad productiva ¡Gracias!